Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. El alcalde de Florencia, Luis Antonio Ruiz Iceri, felicitó a los organizadores de la movilización contra la reforma tributaria que se cumplió hoy en la ciudad y donde hubo un comportamiento ejemplar. Yo quiero, en primer lugar, felicitar a los promotores y organizadores de esta marcha pacífica donde salieron a manifestar su inconformismo con el proyecto de ley de reforma tributaria por el buen comportamiento. La verdad que la marcha de Florencia es un ejemplo para Colombia y para el mundo. Es un mensaje positivo a los jóvenes y a todos los ciudadanos en el sentido de que se puede salir a marchar, que se puede salir a protestar sanamente, ordenadamente, pacíficamente, pero fundamentalmente utilizando los protocolos de bioseguridad. El mandatario sostuvo que las autoridades no reportaron ningún hecho que lamentar o alteración del orden público. Han reportado normalidad, así que eso nos alegra. Eso significa que hay cultura, que hay unos ciudadanos que quieren la ciudad, que obviamente se manifestaron e hicieron su protesta, que es válida además porque ese es un derecho que tenemos los ciudadanos. Así que reitero mis felicitaciones a todos los que salieron a la protesta. Para un amplio sector de los protestantes, por primera vez en la historia de Florencia, un alcalde sale de su despacho en compañía de la gestora social para saludar con respeto a los protestantes. Exaltar, reconocer el civismo, el patriotismo y obviamente que es una manifestación del pueblo donde tuvimos la oportunidad de salir a saludarlos en este gesto de patriotismo y de organización que se manifestó en toda la mañana del día de hoy, donde más de 10.000 personas salieron, todos pacíficamente haciendo su ejercicio de protesta, pero como he dicho, con un mensaje muy positivo para todos los colombianos. Al término de la movilización del día de hoy, el alcalde Luis Antonio Ruiz Isseri se reunió con representantes de pueblos indígenas de Florencia. Para evaluar la aplicación de la sentencia que obliga a que los entes territoriales le den la importancia y le reconozcan a las comunidades indígenas algunos derechos que en pandemia se habían descuidado. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.